Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. La Fundación para el Desarrollo Sostenible Territorial Fundesot, que apunta al mejoramiento de la calidad de la leche, fueron entregados establos móviles a algunos miembros de la Asociación Aprolex y de San Miguel. Para mí es muy útil el establo porque, por ejemplo, cuando llueve no se moja aún. Y es muy útil porque va uno a tener el ganado en una sola parte para el ordeño, entonces es muy útil. Me parece excelente porque ahorita venimos con un tema que es del TLC y nosotros creemos que en los pueblos pequeños, en las pequeñas ciudades no nos afectan esto y si somos afectados porque llegan productos extranjeros, adicionalmente tenemos que competir con estos productos y la mejor competencia es con calidad. Hoy enfrentados, como lo hemos venido diciendo, a un TLC donde entramos a competir con calidad y una forma de competir con calidad es precisamente entregar este tipo de elementos, establos, para nuestros pequeños productores. No solamente la parte de los establos, sino también entregar la parte de implementación de algunos elementos que van a mejorar 100% la calidad del producto que hoy nuestros campesinos están entregando. A eso se une el mejoramiento de praderas que también está contemplado en el convenio, así como los equipos de higienización, asistencia técnica y equipos de ordeño. Sin embargo, es importante resaltar que pese a que el convenio está firmado hasta el mes de diciembre, la idea es continuarlo por lo menos para los siguientes cuatro años. Este proyecto pretendemos que sea replicado en los próximos tres años. De llevarse a cabo este sistema, estaríamos haciendo una inversión arriba de los 1.200 millones de pesos para nuestros campesinos, que es importante. Quisiéramos llegarle a todos, pero ustedes ven que es imposible, pero sabemos que esta nueva dotación de infraestructura para nuestros campesinos va a ser importante en el mejoramiento de la calidad del producto. Por ahora está contemplado el suministro de 20 establos portátiles distribuidos en las dos asociaciones. El objetivo de extender el proyecto a más tiempo es beneficiar a la totalidad de los productores que en esta primera etapa no cumplieron los requisitos, entre ellos ser parte de alguna de las asociaciones. Si todos nos unimos a fortalecer una asociación, desde luego que vamos a ganar todos y para el caso de hoy, nuestra primera etapa que es San Miguel, pues yo pienso que cada vez la asociación gestiona algunos recursos en el mejoramiento genético, en muchos de los productos que ellos han venido fortaleciendo. Entonces el llamado hoy para que los pequeños y los grandes productores nos asociemos a esta gran asociación y verá que yo pienso que las cosas van a llevarnos a un buen camino. Gracias. 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 Gracias.